Ley de la atracción Día 43 No hagas el mal y no mires con quién A colación con el tip anterior, si por cualquier motivo no puedes aplicar el bien en una situación determinada, al menos no caigas en acciones negativas. Por supuesto, tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal, en relación a la situación en la que te encuentras, aunque no caigas tampoco en el moralismo. Es simple, no hagas lo que no quieres que te hagan, fácil. Si no te desviarás de lo que eres realmente, un ser de naturaleza espiritual y bondadosa, al menos recuerda que no te interesa traer lo que no quieres, el universo solo puede darte lo que eres, lo que vibras y lo que le das.